Hoy es 3 de junio y es día de San Carlos Luanga, José Mucasa y compañeros mártires. Te tomaré de la mano, si debemos morir por Jesús, moriremos juntos, tomados juntos de la mano. Estas son las últimas palabras pronunciadas por Carlos Luanga y dirigidas al joven Quisito, que murió con él cuando tenía sólo 14 años en el odio a la fe. El 3 de junio de 1886, 12 de ellos fueron quemados vivos junto a otros 20 anglicanos porque se negaron a renunciar a su fe. Los otros 10 mártires fueron descuartizados. Su historia tiene lugar bajo el reinado de Muanga II, rey de Buganda, que ahora forma parte de Uganda, entre noviembre de 1885 y mediados de 1886. Carlos al inicio practica las creencias del clan Nabi, pero luego se siente muy atraído por las palabras del Evangelio, pronunciadas y atestiguadas por los misioneros de África, más conocidos como los Padres Blancos, fundados por el cardenal Lavigieri. De ese modo, el joven Luanga se convirtió al cristianismo y en 1885 fue llamado a la corte como prefecto del Salón Real. Desde el principio, se convirtió en un punto de referencia para otros, especialmente para los recién convertidos, cuya fe apoyó y alentó. Inicialmente, el rey Muanga, hombre de carácter terco y rebelde que incluso había frecuentado la escuela de los Padres Blancos, acogió con benevolencia a Carlos, pero después, por temor a que la nueva religión fuera obstáculo para el comercio de esclavos que él mantenía, los obligó a alejarse. Tiempo después, fue sucedido en el trono por su hijo Muanga, quien fue amigo de los cristianos. Sin embargo, aquel panorama se complicaría de nuevo. El líder de la comunidad católica, que para entonces tenía unos 200 miembros, era un joven de 25 años llamado José Mukaza, que trabajaba como mayordomo de la corte de Muanga. El rey lo mandó a matar por confrontar una decisión suya. José les dijo a sus verdugos, El rey comenzó una verdadera persecución contra los cristianos, sobre todo porque no cedieron a su disoluta voluntad. El 25 de mayo de 1886, Carlos Luanga fue condenado a muerte junto con otros. Al día siguiente, comenzaron las primeras ejecuciones. Para aumentar el sufrimiento de los condenados, el soberano decide trasladarlos del Palacio Real de Munyongyo a Namugongo, lugar de ejecuciones. 27 millas separan ambos lugares, 27 millas que se convierten en un verdadero viacrucis. A lo largo del camino, Carlos y sus compañeros son objeto de violencia por parte de los soldados del rey que intentan, por todos los medios, hacerlos abjurar. En ocho días de caminata, muchos mueren atravesados por lanzas, colgados e incluso clavados a los árboles. El 3 de junio, los sobrevivientes llegaron exhaustos a la colina de Namugongo, donde fueron quemados en la hoguera. Carlos Luanga, de 21 años, y sus compañeros, junto con algunos fieles anglicanos, son quemados vivos. Rezan hasta el final, sin quejarse, dando una prueba luminosa de su fecunda fe. Bruno Sereruncuma diría antes de morir. Un manantial que tiene muchas fuentes nunca se secará. Y cuando nos hayamos ido, otros vendrán en nuestro lugar. En 1920, Benedicto XV los proclamó beatos. Catorce años después, en 1934, Pío VI nombró a Carlos Luanga patrón de la juventud del África cristiana. Pablo VI canonizó a todo el grupo el 18 de octubre de 1964. Que el testimonio de Carlos y sus compañeros sean para nosotros un motivo de esperanza en la vida eterna, en la valentía de vivir el Evangelio, y de la confianza plena en Dios. Amén. San Carlos Luanga, José Mucasa y compañeros mártires, rueguen por nosotros. ¡Gracias!